Hace algunos años, el Papa Emérito Benedicto XVI hizo fuertes críticas contra la dictadura del relativismo que da como resultado la promoción de un pensamiento único dentro de un marco de intolerancia. Para muestra, la Administración Federal de Barack Obama, que tras la aprobación de la polémica Affordable Care Act, ha puesto en peligro una de las libertades más fundamentales del hombre, la de creencia. Si nosotros vemos la agenda de derechos humanos, entre comillas, de Obama, es profundamente autoritaria y muy poco respetuosa de la diversidad de pensamiento. ¿Cuál es el problema de fondo de esto? La pregunta de fondo es, ¿puede alguien ser forzado por el Estado a promover acciones que van en contra de su conciencia en algo tan delicado como puede ser la protección de la mujer y el aborto? Y la respuesta dentro de una sociedad democrática es no. Y es que tras la aprobación de la Obama Care, el HHS Mandate obligó a todas las empresas a que provean seguros médicos a sus empleados que incluyan métodos anticonceptivos y drogas que son consideradas como abortivas. Sin importar que los CEOs de estas compañías practiquen alguna religión, por lo que los abogados de las firmas decidieron ir a juicio ante la Suprema Corte. Hay muchísimos juicios ahorita entre los Estados Unidos. Allí ya no existe el juicio de amparo, pero digamos equivalentes pues, ¿no? De que está siendo violada la primera enmienda que tiene que ver con la libertad de conciencia, pero principalmente con la libertad de religión. Lo que se llaman The First Liberty, que es la libertad de religión, que fue ideada desde sus inicios para proteger a la sociedad de los abusos del Estado. Mientras tanto, el papel de la Iglesia Católica también ha sido fundamental, pues los obispos han alzado la voz pidiendo que se respete la libertad de creencia, como lo expone el especialista. Los obispos norteamericanos, que son los que respondieron, los que entendieron muy bien en este asunto, ubicaron el problema no como un problema de salud pública, como dice la presidencia de Obama, sino como un asunto de libertad de religión. Ya fueron mucho más profundo. Aquí el Estado está tomando medidas por las cuales se quiere forzar a la sociedad civil o a miembros de la sociedad civil a actuar en contra de su conciencia en asuntos tan profundamente importantes como puede ser la promoción de la vida. Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos discutirá el caso de empresas como Hobby Lobby o Conestoga Good Specialities a partir de marzo de 2014, en donde se discutirá si la Obamacare compromete o no la libertad religiosa de las empresas y sus CEOs. El especialista Jorge Trasloseros piensa lo siguiente. Definitivamente, pues sí hay un abuso grave por parte de la administración Obama en contra de miembros de la sociedad civil en Estados Unidos. Es un problema grave, es un problema amplio, es un problema que definitivamente ha comprometido la libertad de religión. Si se deja que el gobierno o el Estado norteamericano avance en este terreno sin resistencia y sin encontrar un límite muy claro por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otro tipo de medidas se pueden tomar posteriormente, mucho menos obvias, mucho menos claras en este sentido. Así las cosas. En los próximos meses veremos el papel que fungirá la Corte y si ésta velará o no por uno de los derechos fundamentales para los ciudadanos del mundo, su libertad de creencia y religión. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez.